Es un hecho que los celebridades como sin modificar demasiado tu estilo puedes hacer pequeñas adecuaciones si necesitas sentirte renovada con alguna de estas propuestas sofisticadas y atemporales para disfrutar esta etapa al máximo. Recuerda que incluso los estilos que puedan parecer más atrevidos ayudan a suavizar los rasgos, especialmente si estás lista para lucir tus es indiscutible que en parte, Andy McDowell, se ganó todas las miradas durante el Festival de Cine de Cannes 2021 por el vestido Prada con el que desfiló por la alfombra roja, pero lo hizo fundamentalmente por la la modelo si bien él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.